Hola, mi nombre es Flavia Ivana Guillén Cuayla, estudio en cuarto de primaria, institución educativa Simón Bolívar. Mi tema es Perú, país minero. Mi título es La voz de la montaña. Abuelito, abuelito, mamá siempre dice que trabajas en la mina. ¿Es cierto que tú trabajabas en esa montaña enorme de allá? Así es Flavia, esa montaña enorme ahora es convertida en un taco. En un taco enorme. Ese taco era parte de mi vida. Y a mí un taco abierto la abrimos con nuestras propias manos. Usando máquinas que parecían monstruos. Y sí, de ahí sacábamos el mineral que el mundo excitaba. ¿Qué da miedo? Es grande y profundo. La mina es inmensa. Y sí, a veces da miedo. Pero más que miedo, lo que siempre tuvimos fue respeto. La tierra tiene su fuerza. Ninguno tiene que saber cómo trabajarla sin hacerle nada. Sí, hijita. Yo también trabajo en la misma mina. Ahora los equipos son más modernos y más grandes. Y siempre trabajamos cuidando el medio ambiente, así como la fauna silvestre y también el agua que diario consumimos. Ahora el trabajo sigue siendo duro, pero aún así se nos da para vivir. Gracias. La mina debe de aprender a hacer lo mismo. Entonces, ¿la mina y la chagra pueden ser la vida? Eso es lo que tenemos que lograr, Flavia. Cuidar la tierra como yo cuido mis plantas. Y aprender a trabajar en la mina sin dañar en el entorno. Logrando así que nuestras futuras generaciones no sean afectadas. Entonces, tía, yo también quiero ayudarte cuando yo sea grande. Quiero ayudarte como tú. Cuidar las plantas y cuidar la tierra. Quiero que todo esté bien. Ese es el espíritu, hijita. Todo depende de cómo nosotros tratamos de cómo nosotros tratamos la tierra y la montaña. Si lo hacemos bien, habrá un futuro mejor para todos. Yo vi cómo esa inmensa montaña cambió frente a mis ojos. El ser una montaña verde, una montaña verde, pasó a ser un enorme hueco. Eso no es fácil de acercarlo. Y si no encontramos el balance, nuestras futuras generaciones van a tener problemas. Entonces, ¿tú ayudabas a hacer ese esclavos con tus manos? Sí, claro. Pero también sabíamos que la tierra es nuestro hogar. Por eso, cuando yo me jubilé, me dediqué a plantar árboles aquí, en la charla, así como ves. Con tu cuerpo, junto a tu condita. Para devolverle algo de lo que tanto nos dio. Bueno, sí, hijita. Necesitamos nuevas ideas para hacer la gran minería y la estructura que vienen de la mano. Así, poder tener mejores hospitales. Gracias. Gracias. Gracias.